César Armenta, nuestro secretario del gobierno, vamos a dar un aplauso fuerte al gobierno, siempre de puertas abiertas, cualquier cosa. La distribución de las demandas de la gente, si, hojas y plumas, ¿sabes? Bien, yo sí, si. Miren que el gobernador Héctor Azudillo viene trabajando intenso. Vamos a brindar un fuerte y un buen aplauso. La comunidad, este objetivo lo utiliza a los pequeños, trae programas educativos que permiten generar... Hoy seremos testigos de nuestra gente, una colaboración también, que va a permitir una gran contribución a esta campaña de alfabetización. Gracias a nuestro delegado, Víctor Hugo Soto, a Jorge Salgado. Y vamos a mostrar la firma a los medios de comunicación y a nuestra gente. Gracias. A contribuir sus estudios de nivel superior y en caso de no haber agotado el curso, a los centros. Vamos mostrando el rótulo, por favor. Ustedes, promotores educativos, se están llevando a cabo con algo, dos mil quinientos pesos, que ni ustedes del CONAF. Tenemos en Héctor Azudillo, un aliado y un amigo de la educación. Como una muestra, y se los voy a decir por qué, que durante la presente administración del gobernador Héctor Azudillo, se han otorgado en materias de becas, varios programas, como el Programa Nacional de Becas, para estudiantes de nivel de bachillerato. Han sido beneficiados en todo el Estado, 16 mil 155 jóvenes, de diferentes parteles, del CECITES, CETIS, DEGETA, DEGETIS, los bachilleratos interculturales, CECITEP, COVAS e IBERRO. Que abarca un 227% más que el año 2015. Por eso, digo... Arriba, Chegui, arriba. Arriba, Chegui, arriba. Arriba, Chegui, arriba, Chegui. Arriba, Chegui, arriba. Arriba, Chegui, ahí yo. Arriba, Adriana. Gracias. Gracias. Gracias.